Bueno, pues vamos a dar entonces, inicia esta presentación del libro Introducción, perdón, Teología Feminista para Principiantes, de Silvia Martínez Cano. Pues agradecemos, Silvia, a nombre de la cátedra y a nombre de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de México que hayas accedido a presentar este libro con nosotras. Es para nosotros muy importante, hemos venido trabajando un taller, como decíamos, esta semana para ver un poco, conocer sobre los aportes de la teología feminista, sobre todo como en el sentido de ser y de transformar la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que hemos encontrado, decía que, bueno, habíamos hecho ya la propuesta y cuando llegó el libro dije, bueno, parecía que estaban hechos muy de la mano, realmente respondía, o había mucha, mucha coincidencia un poco en la propuesta de lo que hemos venido trabajando en este taller y de lo que tú nos presentas en este libro, que verdaderamente creo que es una gran riqueza para adentrarnos en qué es la teología feminista, cómo surge, parte importante de los aportes, como dices, para principiantes, pero creo que es un buen, buen comienzo y un buen, digamos, como sumergirse, ¿no? En temas muy, muy importantes de qué es la teología feminista. Entonces, bueno, pues les presento a Silvia, aunque ya sé que la gran mayoría la conocemos, conocemos mucho y valoramos y agradecemos sobre todo el gran trabajo que has hecho, pero bueno, pues sí es, digamos, una parte, ¿no? Poder presentar también algunas cosas de tu trayectoria. Bueno, Silvia es doctora en Educación y licenciada en Teología Fundamental. Ella, bueno, trabaja como profesora de Teología Fundamental y Pastoral en el Instituto Superior de Pastoral y de Artes y Educación. Y está especializada en Estética Teológica y Misterio de Dios. Investiga interdisciplinariamente sobre arte, teología y género y temas sobre los que ha publicado varias obras. Bueno, es miembro también de la Asociación de Teólogas Españolas y, bueno, pues ya tiene una larga y reconocida trayectoria en estos temas. Por eso para nosotros, pues era muy importante que pudieras estar con nosotros y poder compartir. Simplemente decirles, bueno, pues la dinámica que habíamos platicado y consideramos para este espacio era poder tener, bueno, primero como el contexto de este libro, un poco que nos platiques cómo lo hiciste, en qué está, ¿no? Digamos, como los diferentes apartados, los temas. Y después queremos abrir un espacio para diálogo, ¿no? Creo que tenemos todas, de repente, como muchas cuestionantes sobre estos temas que a veces nos generan ruido, que a veces desconocemos o que a veces también nos abren y nos, sobre todo también, o nos provocan, ¿no? A nuevos planteamientos, a cuestionamientos, pero también a nuevas acciones. Entonces, por eso creíamos que era también una buena oportunidad poder abrir un espacio de diálogo. Entonces, pues yo creo que, sin más, Silvia, pues te doy la palabra. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, porque es una gozada también poder hacer estos encuentros desde muchas distancias, ¿verdad? Y podernos encontrar, esto es lo que tiene lo virtual, que nos permite acercarnos de otra manera, ¿no? Entonces, muchísimas gracias también y por interesados también por el libro. Para mí ha sido, bueno, es un libro muy especial para mí, porque llevo mucho tiempo detrás de esta publicación y creo que, bueno, pues recoge muchas inquietudes, no solo mías, sino yo creo que también de gente y de mujeres que tengo alrededor que de alguna manera o de otra, pues han contribuido, ¿no? Yo creo que es un libro no solo mío, sino también de, bueno, pues de mucha gente a la que he ido escuchando y que yo me siento un poco deudora, ¿no? En ese sentido. El libro tiene, os digo que tiene mucha, mucha trayectoria porque esta idea de publicar un libro que hablara de la teología feminista a estilo, con el formato que tiene, que es un formato de manual, en realidad, ¿no? Yo creo que por lo menos seis años hacia atrás, ¿no? En un momento en el que pude dar en el Instituto de Pastoral una asignatura que tenía que ver con este tema, ¿no? No se llamaba exactamente teología feminista, pero se llamaba teología con voz de mujer o con rostro de mujer, no me acuerdo. Era una de las dos cosas estas que siempre nos ponen, ¿no? O el rostro o la voz, ¿no? Y, bueno, preparando la asignatura, que era anual y que, bueno, que fue, la experiencia fue estupenda, ¿no? La anécdota que desembocó en todo este libro fue que buscando información, lo primero que salía en internet, ¿no? Si tú ponías teología feminista, era un libro que se titula así, todavía se titula porque todavía está en mercado, de una editorial y de un autor que no voy a decir y entonces yo decía, bueno, pues qué bien, ¿no? Que haya libros con este nombre, pero resulta que era un libro que lo que hacía era una crítica feroz, justo lo contrario. Y, claro, a mí me llevaban los demonios, decía, ¿cómo es posible que yo busque bibliografía sobre teología feminista y lo que salga es justo la crítica, ¿no? Entonces, a mí esto me llevó a una reflexión no solo con yo misma, sino también con otras teólogas amigas mías, ¿no? Es decir, que necesitamos, ¿no? Tenemos, hemos tenido mucha bibliografía de teología feminista de la primera generación de teólogas que a partir, pues, de los años 70, 80, 90, escribe, ¿no? Y yo recuerdo haber empezado con estos temas, pues, por ejemplo, con el texto de Ivonne Guevara que se publicó en España de Teología a ritmo de mujer, ¿no? Que es del año 92, 93, ¿no? Bueno, son textos muy buenos, ¿no? Pero quizá necesitábamos hacer como una revisión de toda esta información, de toda esta bibliografía desde una perspectiva del siglo XXI, ¿no? Incorporando también otros elementos, aparte del género, que están presentes en la teología y voy a decir ya en plural las teologías feministas, ¿no? O sea, que ha habido una multiplicación de las perspectivas dentro de la propia disciplina de la teología feminista y que eso, pues, merecía la pena recogerlo, ¿no? Recoger toda esa sabiduría en algún lugar, muy modestamente, porque realmente no puede albergar toda la, bueno, pues, esta cantidad de bibliografía de este primer momento de finales del siglo XXI, pero sí nos ayudar, ¿no? Ayudar a otras generaciones a un poco definir lo que es la teología feminista, ¿no? Y ayudar también, esto que decías tú al principio, ¿no? A aclarar determinados conceptos que en este momento están presentes, pues, porque ya se puede hablar de teología feminista, ¿no? Hubo un momento en el que hablar de esto era más difícil y que a veces genera una cierta confusión o un cierto conflicto, ¿no? Entonces, tener definiciones claras, ayudarnos con aquellos matices que son necesarios para poder hablar de la teología feminista me parecía que era interesante. Así que, bueno, me lancé a ello, ¿no? Y, bueno, pues, ha quedado yo, la verdad es que estoy bastante satisfecha porque pienso que no es solo mi, en realidad yo soy la última escritora, pero hay mucha sabiduría de muchas otras en el libro, ¿no? Esto me parece importante. Bueno, esa es la intención, ¿no? El libro tiene varias partes, una primera parte de conceptos que tiene que ver con aclarar, sobre todo, cuestiones que, pese a que pasan los años, todavía no están tan claras, ¿no? Género, cuestiones de ideología, la definición, por ejemplo, de teología feminista, teología femenina, teología de la mujer, todos estos aspectos que se siguen entremezclando y que, bueno, pues, por lo menos tenerlos en algún lugar con alguna referencia un poco más ordenada, ¿no? Luego, a toda una parte hermenéutica, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la peculiaridad de la teología feminista? ¿Cuáles son sus fuentes, no? ¿De dónde parte? ¿Cuál es el lugar teológico del que parte? ¿Qué significa, no? Ser mujer en este mundo y hablar de Dios siendo mujer, ¿no? Y siendo también otro tipo de colectivos que también, bueno, pues, están en situaciones similares a los de las mujeres, ¿no? Y me parece interesante también ver que hay determinados temas que a lo largo de estas décadas para las teólogas les han interesado más que otros. Eso no quiere decir que sean unos más importantes que otros o que estén todos en el libro. A lo mejor no están todos, pero me parecía que señalar a algunos era importante, ¿no? Todo el trabajo que se hace de deconstrucción de la imagen de Dios, por ejemplo, hablar de Jesús, toda la cuestión de la presencia de María en la historia de la salvación, ¿no? Lo que estamos viviendo más intensamente ahora, por lo menos en la Iglesia Católica, que es toda la reforma de la Iglesia, ¿no? Y que supone eso para las mujeres. Bueno, temas que han estado ahí y que me parecían que a nivel global, pues, eran interesantes nombrar, ¿no? Bueno, voy a intentar hacer como un mini resumen, ¿vale? Un mini resumen de todo esto, tocando estos, algunos de estos aspectos, ¿no? No será posible todo, pero sí alguna parte que nos pueda servir, ¿no? Y voy a compartir pantalla. Y si no se ve, me lo decís. Vale. Bueno, esto sería un poco la pregunta, ¿no? Del libro. El libro quiere responder a esta pregunta, ¿no? Que es la teología feminista. Y lo intenta hacer con este juego. En España se publicó un libro muy interesante que se llama, de una autora que se llama Nuria Varela, que se llama Feminismo para principiantes, ¿no? Y era una forma, pues, muy dinámica y muy entretenida de hablar del feminismo, ¿no? Me pareció que el título nos podía servir, ¿no? Porque no buscaba una teología sesuda, sino que lo que buscaba era una teología ágil, ¿no? Capaz, ágil y no, por eso, menos rigurosa, ¿no? En el sentido de la definición. Ahí os decía que hay una parte de aclarar conceptos, ¿no? Yo me voy a situar, cuando hablo de teología feminista, no me voy a situar en la teología de la mujer. La teología de la mujer es una teología congenitivo, ¿no? Una teología de genitivo, es decir, una teología propia para un sujeto concreto, ¿no? Y normalmente cuando se ha hecho esta teología, que se ha hecho desde una perspectiva normalmente androcéntrica, porque se ha hecho desde los varones, ¿no? Ha sido sin las mujeres, ¿no? Hablando de ellas como un objeto sin preguntarlas sobre lo que ellas pensaban, sentían, vivían en relación con Dios, ¿no? Entonces ha sido como una teología muy especulativa en la que, bueno, estaba ahí, ¿no? Se hablaba de nuestro genio femenino, se hablaba de un montón de características más de las mujeres, etc. Bueno, que suponía pues algo externo a nosotras, ¿no? Quizá eso pues no nos interesa. Es una teología que ha estado presente, que sigue estando presente, sobre todo en el siglo XX, ¿no? También es verdad que hay que decir que ha sido como un poco precursora también de aquellas mujeres que dijeron, bueno, pues nosotras queremos hablar de nuestra experiencia, ¿no? Con Dios. Y, bueno, de alguna manera, pues ahí sigue habiendo un diálogo, pero yo no me voy a situar ahí. No me interesa hablar de las mujeres desde fuera de las mujeres, ¿no? Tampoco me interesa hablar de teología femenina, porque la teología femenina excluye a los hombres, ¿no? Cuando hablamos de teología feminista, el término feminista significa un término, es un término igualitario, es un término inclusivo, con lo cual la teología feminista es para todos, ¿no? También puede estar escrita, mirada, vivida, ¿no? Por los varones, ¿no? Tiene una perspectiva concreta, ¿no? Que es desde la experiencia, ¿no? Y aquí, en la teología femenina, ¿no? Cuando hablamos de una teología propia que solo afecta a las mujeres, lo que estamos presuponiendo, ¿no? Esto es una preconcepción o un prejuicio, que la experiencia de Dios es diferente para hombres. Yo en mi tesis doctoral de educación, que en realidad era una tesis mixta, porque también hablé de teología feminista, tenía un enfoque teológico feminista, pero era un estudio, lo que pasa que era un estudio en población infantil, y lo que, una de las conclusiones que había en mi tesis al final, es que la experiencia de los niños, niños y niñas, era la misma, ¿no? Cuando hablaban de Dios, ¿no? Las características con las que hablaban de Dios, cuando eran la misma, pero que la forma de expresarlo después, ¿no? Era diferente, porque eran niños o porque eran niñas. Y esto también pasa con los adultos, ¿no? Nuestra forma de expresión es diferente, pero no podemos decir que nuestra experiencia como tal es diferente, sino que la expresamos en distintas categorías, porque también el ser persona, ¿no? A través del género, pues la expresamos de una forma diferente los hombres y de una forma diferente las mujeres. Entonces, no me interesa tanto esto, ¿no? Yo creo que la teología feminista es una teología inclusiva donde caben todos, de hecho lo pongo en el prólogo, ¿no? Desde esa experiencia que os decía, ¿no? Habla desde el sujeto que está viviendo una experiencia de sufrimiento, ¿no? Y en este caso, bueno, pues las mujeres, es un colectivo grande que vive situaciones de sufrimiento muy frecuentemente, ¿no? Y que hace una relectura también de la historia de la salvación, de la presencia de Dios en nuestra vida, muy esperanzada, ¿no? Muy de liberación, ¿no? Me gusta especialmente esta frase de Catarina Halt, que es una teóloga centroeuropea que murió hace un par de años, me parece, y que dice, es una teología crítica de la liberación que pasa en la especificidad de la mujer. Esto es lo que diríamos la teología del genitivo, ¿no? La teología de la mujer. En cuanto tal, sino en sus experiencias históricas de sufrimiento, de opresión psíquica y sexual, de infantilización, de insignificancia estructural, ¿no? Derivadas del sexismo imperante en las iglesias y en la sociedad. Esta teología crítica estudia la crisis de las mujeres también en lo que respecta a la iglesia y encuentra en ella una de las causas de la crisis de la propia iglesia, ¿no? Estaba ya anticipando, por lo menos en el mundo católico en el que yo pertenezco, este tránsito de crisis y transformación, renovación que estamos viviendo en este momento y que no sabemos cuánto dudará. Quiere contribuir a la salvación e integración de todos los oprimidos en la transformación de las estructuras de la iglesia y de la situación mediante la praxis de protesta constructiva. Siempre es una... Creo que la teología feminista es una propuesta siempre profética porque aparte de hacer crítica siempre está proponiendo alternativas, ¿no? Y esta doble dimensión la hace muy especial, ¿no? La hace característica, es una característica propia de la teología feminista. Mediante también una liturgia más espontánea, más corporal y mediante una teología más integral, ¿no? Donde todos los elementos, la vida íntegra, ¿no? Con todas sus dimensiones se puede incorporar también a esta alabanza a Dios y a esta acompañamiento. Me parece que recoge, pues muy bien, ¿no? Esto es lo que he intentado ya hacer con palabras menos... a lo mejor más modestas y Catalina Hasker, una gran teóloga. He intentado empezar en el libro con la teoría de género. Algunas aclaraciones de... que eran necesarias para hablar de la teología feminista es que los elementos que utiliza o el aparato crítico que utiliza, ¿no? Las herramientas que yo suelo llamar, ¿no? Las herramientas que en este momento nos sirven y que a lo mejor en algún otro momento yo digo cuando me preguntan, pero es que la teología feminista, tal, pues si sigue existiendo, nunca va a haber igualdad, ¿no? Digo, bueno, es que el objetivo es que desaparezca, ¿no? Pero mientras la herramienta nos sirva porque haya desigualdad, pues la herramienta es bienvenida. El día que no sirva, usaremos otra, ¿no? Para eso nos sirve esta perspectiva de género, ¿no? Recordarnos frecuentemente, ¿no? Todos los días cuando salimos a la calle, cuando nos levantamos o cuando llegamos a casa y suceden determinadas cuestiones, que no es lo mismo ser hombre o ser mujer en este mundo, ¿no? Esto es un elemento fundamental, una herramienta de análisis necesaria, tanto en lo académico como en lo... Y la herramienta, esta perspectiva de género es caleidoscópica, ¿no? Es multidisciplinar, entran muchos elementos en ella, ¿no? Desde la geografía, pues no es lo mismo ser mujer asiática que mujer latinoamericana o mujer europea o africana, ¿no? Que tener una edad, ser joven o ser mayor, ¿no? Las circunstancias son diferentes y la forma de estar en sociedad es diferente, incluso en la iglesia, ¿no? No es lo mismo pertenecer a una etnia que a otra, ¿no? O... ...desahogada o vivir en condiciones de precariedad, ¿no? No es lo mismo un modelo de religiosidad concreto que puede estar desarrollado, yo que sé, en los espacios urbanos o en lo rural, ¿no? Eso también va a marcar una forma de mirar y también las prácticas políticas, ¿no? La política no solo de partidos, sino la política diaria, ¿no? De relación con los demás y como yo me planteo también esa praxis, ¿no? Igual que la educación. Bueno, todos estos factores que son factores que utiliza la sociología desde los años 70 presentes en esta herramienta, ¿no? Es la hermenéutica feminista que las teólogas incorporan, que algunas teólogas incorporan a sus a sus análisis, ¿no? Vale. ¿Qué va a suponer todos estos factores que hemos nombrado combinados? Pues va a suponer una justificación de las diferencias, ¿no? El género siempre justifica diferencias. Un género patriarcal, evidentemente, ¿no? Que se puede construir género de otra manera, de forma igualitaria o inclusiva. También organiza el género de las sociedades, ¿no? Y establece esas relaciones o esa praxis que decía, ¿no? Esa relación política, ¿no? Entre las personas. Nos marca a veces, pues, lo que podemos hacer o debemos hacer, lo que debemos pensar, ¿no? Todos estos comportamientos que a las mujeres nos condicionan especialmente por el sexo que tenemos y a los varones también, ¿no? Pero los varones viven un debe más privilegiado en ese sentido porque tienen más libertad en el... Ahí van a... ...laciones de mejor o peor, ¿no? Constantemente las hacemos, constantemente están en nuestra cabeza aunque sean inconscientes, ¿no? Y, bueno, pues actúan constantemente en lo simultáneo, ¿no? Se interrelacionan y además se alimentan unas categorías con otras y se refuerzan entre sí, ¿no? Esta herramienta de análisis pues nos dice que en el análisis no solo social sino también religioso hay una dimensión política que tiene que ver con las prácticas, ¿vale? Yo os pongo aquí pues a dos colectivos muy potentes en España que son territorio doméstico y las Kellys que son trabajadoras del hogar y que, bueno, pues reivindican están organizadas para reivindicar sus derechos como trabajadoras Os pongo esto porque a veces cuando vas a algún lugar a explicar estas cuestiones sobre todo cuando te preguntan ¿no? Mujeres Iglesia es muy frecuente el que te digan bueno, es que la Iglesia no debería entrar en política esto no debe ser una cosa de política ni nada por el estilo, ¿no? pero cuando empiezas a preguntar a la gente ¿no? La política también es lo pequeño ¿no? Y en tu casa ¿quién limpia la casa? ¿o quién organiza la casa? ¿no? ¿quién hace la compra? O tú tú te haces tus propias tareas ¿no? Cuando entramos en el terreno del cuidado ¿no? y el reparto de las tareas ahí es donde verdaderamente se ve estas prácticas políticas básicas que luego se extienden y se complejizan socialmente ¿no? Por eso me parece que es interesante tener esta perspectiva hay otra dimensión que es la mirada ética ¿no? Yo creo que sigue siendo una herramienta útil creo que está muy en conexión con la teología feminista la herramienta pastoral de ver, juzgar, actuar me parece que mantener la mirada abierta es ser capaz desde el Evangelio de hacer un juicio sobre lo que está sucediendo a mi alrededor ¿no? abriendo la mirada a todos estos factores ¿no? y dando una respuesta por lo tanto tenemos que hablar también de cuestiones cuestiones de de igualdad de diferencia de poder de sumisión etcétera y luego hay una dimensión también de presentación ¿no? como os decía la teología feminista es profética es crítica pero es también capaz de proponer está siempre en propuesta ¿no? es siempre propositiva ¿no? siempre está mirando al futuro ¿no? os ponía bueno otra imagen que a mí me parece interesante todo como algunas colectivos feministas proponen economías alternativas para igual que os ponía antes lo de los cuidados y las trabajadoras del hogar pues cómo se puede dar alternativas a un modelo económico que desfavorece a determinados colectivos ¿no? bueno esto nos sirve como herramienta luego si queréis podéis preguntar alguna cosilla más o lo que sea ¿no? yo creo que parte que haya otra cosa que a mí me parece interesante y que es intentar subrayar en el libro ¿no? que los orígenes de la teología feminista no están separados de la historia ¿no? ni la historia del feminismo está separada de la historia al menos de la historia del cristianismo en mi continente ¿no? en Europa ¿no? me parece que esta separación que a veces por lo menos los que vivimos en Europa lo vivimos como una a veces como una brecha como una herida ¿no? no es tan real es más bien tiene un relato ¿no? que nos dificulta el encontrar puntos de encuentro ¿no? a mí siempre me gusta decir que que los orígenes del feminismo están también en la lectura de la Biblia ¿no? aquellas señoras ¿no? que no sé si tengo aquí algunas de ellas ¿no? por ejemplo ¿no? Mary Astell que me parece fantástica ¿no? una inglesa de la clase burguesa del siglo XVII y que empieza a leer la Biblia ¿no? porque estaba de moda que las las señoras burguesas pues pues fueran cultas ¿no? y dieran conversación a los invitados y entonces claro empiezan a leer la Biblia y descubren que lo que dice la Biblia no es lo que dice el sacerdote cuando sube al púlpito ¿no? y esto es muy muy interesante a mí me parece que el origen del feminismo está en la propia historia de la experiencia de Dios salvadora y esto es difícil a veces poderlo dialogar con otras compañeras feministas ¿no? que a veces han sufrido otro tipo de experiencias y consideran que la religión no ayuda a la liberación de las mujeres ¿no? bueno esto me parece interesante ¿no? yo os ponía en la diapositiva anterior a Christine de Pisan ¿no? que es un clásico que todos casi todas conocemos ¿no? sobre la ciudad de las mujeres ¿no? es una una mujer cultísima en el siglo XV que escribe qué pasaría si el mundo fuera gobernado por las mujeres ¿no? y hace un recorrido sobre cómo sería la ciudad medieval renacentista ¿no? ella era una mujer humanista en realidad y pero bueno muchas otras mujeres ¿no? esta es la primera fase ¿no? el descubrimiento y quiero pensar que estas mujeres con una espiritualidad potente contribuyeron a este este primer momento a esta de descubrimiento de las desigualdades ¿no? aquí tenemos algunas de ellas ¿no? no me voy a detener mucho pero quizá conocemos más desde el punto de vista civil desde la historia del feminismo ¿no? pues a Mary Gonston de Kraft con su vindicación de los derechos de las mujeres ¿no? Olimpia de Yurks que no la tengo puesta aquí pero que fue decapitada por sus propios compañeros ¿no? porque ella al manifiesto de los derechos del ciudadano escribió uno paralelo de los derechos de la ciudadana y no les gustó mucho ¿eh? porque el mismo ruso ya pensaba que las mujeres debían estar en casa sin derechos que era el modelo propio de la modernidad ¿no? este es el primer momento ¿no? el primer momento Mary Gonston decía y eso que fue una mujer muy transgresora en sus formas en su vida hay una algunas biografías de ellas muy interesantes ¿no? y ya habla de esto ¿no? la naturaleza o para hablar con más estricta propiedad Dios ha hecho todas las cosas bien pero el hombre ha inventado muchas cosas para echar a perder su trabajo ¿no? me genera una cierta ironía ¿no? nosotros mismos estamos de alguna manera tergiversando ¿no? la la creación de Dios ¿no? entonces bueno sería una contribución o lo que buscamos es una contribución a mejorar esa esa visión ¿no? esa creación que hemos tocado un poco relativamente mal bien hay un segundo momento por eso decía que la Biblia ¿no? la vuelta al texto a la lectura de los orígenes es muy importante para nosotras ¿no? Mary Elizabeth Cady ¿no? con el grupo de mujeres que se reúnen en Seneca Falls ¿no? cuando que están reivindicando por los derechos de los esclavos y en ese momento se dan cuenta de que también las mujeres esclavas tienen diferencias con los hombres esclavos ¿no? y como la lectura de la Biblia les 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 genera una lectura mucho más liberadora ¿no? en ese sentido vamos a encontrar a estas mujeres en el mundo de los negrosajón y otras que yo me he permitido nombrar que quizás son más olvidadas ¿no? por aquello de bueno pues que el siglo XIX quizás lo tenemos un poco más olvidado ¿no? como un siglo donde la la iglesia católica vivió un enfrentamiento muy fuerte con la transformación cultural y científica ¿no? pero sin embargo hay dentro de la de la iglesia un montón de mujeres fundadoras que van a descubrir que atendiendo a las mujeres hay una promoción de la vida ¿no? yo nombro algunas de ellas que me parecen fundamentales ¿no? son fundadoras de algunas congregaciones que en España están muy presentes y pienso que en algunos de vuestros países también yo os decía al principio que el libro es en el fondo una recopilación de una sabiduría de muchas mujeres aquí tenéis a una gran cantidad de teólogas ¿no? que es importante conocer los rostros de otros teólogos conocemos los rostros y yo os digo si conocemos a Raner o ¿no? hay teólogos que tenemos el rostro en la cabeza porque hemos visto su fotografía muchas veces ¿no? pues yo normalmente cuando hablo de las teólogas pongo su foto sobre todo porque son maravillosamente encantadoras porque porque es una forma de fijar también su memoria y su presencia el concilio nos abre una etapa fundamental que estas teólogas quisieron y pudieron aprovechar ¿no? con mucho sufrimiento a veces pero pero con con muchas alegrías también que nosotras hemos recibido ¿no? estos artículos que tenéis aquí ¿no? de la Guardia de la Tespés sobre la el rechazo a las discriminaciones por razón de sexo a la igualdad del trabajo a la igualdad en la cultura en la familia significa para muchas de estas teólogas una legitimación de la presencia de las mujeres en el mundo y en la iglesia ¿no? la respuesta va a ser en cierta manera desigual porque la situación en iglesias protestantes y en iglesias católicas es diferente ¿no? va a haber mujeres por ejemplo os destaco dos que para mí son fundamentales Slate y Russell por su relectura bíblica ¿no? y hermenéutica bíblica o Sally McFarck desde una perspectiva ya ecoteológica ¿no? y en el ámbito católico Rosemary Razor Ruder o Mary Daly ¿no? desde su reflexión sobre las imágenes de Dios y sobre toda la dimensión cristológica de la experiencia cristiana muy interesante los temas ¿no? como veis van saliendo temas que ya nos interesan ¿no? esto se va a multiplicar en otras ¿no? os pongo algunas más ¿no? Elizabeth Shures Fiorenza que sigue siendo para nosotros referencia en cuestiones de hermenéutica y Elizabeth Johnson desde una perspectiva fundamental ¿no? fundamental Susan Ross por ejemplo tiene un trabajo quizá menos traducido al español ¿no? pero muy interesante desde el punto de vista ético de la justicia y que yo os animo a las que dominéis el inglés que leáis algo de ella o que os pongáis a traducir que nos vendría muy bien y luego Catalina Hals que ya hemos leído algo de ella Dorothy Scholl ¿no? desde los años 50 desde esa perspectiva de la teología ¿no? la mística de los ojos abiertos que tiene su obra tiene tanta fuerza como la de Metz y sin embargo conocemos más a Metz que a Dorothy Scholl ¿no? si alguna también queréis traducirla sabéis alemán y queréis traducirla nos vendría también muy bien porque hay poca hay mucha traducción al inglés pero menos al castellano ¿no? y Carrie Borensen que era biblista y que también tiene un trabajo muy interesante ¿no? algunas he nombrado ¿a estas las conocéis? son nuestra primera generación en el ámbito castellano Ivonne Guevara Mera Pilar Aquino El Satámez ¿no? Dolores Alessandre Isabel Gómez Acebo María José Arana Yudi Reyes bueno y algunas que se me quedan que no me caben pero pero que están ahí presentes bueno pues son yo me siento un poco deudora y esta obra es un poco homenaje a toda su sabiduría hay una cuarta etapa que yo he querido resumir en un capítulo que es toda la multiplicación de las perspectivas feministas ¿no? a través de los contextos antes decíamos no es lo mismo ser mujer latinoamericana que mujer africana ¿no? lo que nos hemos ido dando cuenta es que necesitamos matizar también nuestras experiencias dentro del marco de la teología feminista ¿no? toda esta diversidad que yo no me voy a detener pero que tenéis algo esbozado en el libro bueno nos da estas pistas ¿no? dónde están los acentos en cada lugar aunque partimos de un mismo lugar ¿cuáles son los acentos que nos permiten ir teorizando desde nuestras situaciones de cada cada lugar cada cultura ¿no? incluso cada zona geográfica dentro del mismo país o de un colectivo ¿no? etc. muy brevemente ¿qué se propone la teología feminista? Karen cuando sea me cortas ¿vale? bueno ¿qué se propone? pues si estamos seguras de que Dios no hace distinción por raza por género por ideología por economía ¿verdad? si esto es una constatación y esto es una una intuición profunda y primera en nuestra experiencia de Dios bueno pues lo que nos encontramos es una experiencia una realidad limitada ¿no? que genera mucha desigualdad y en la que nosotras como mujeres no todas en las mismas en el mismo en la misma situación como hemos visto antes estamos afectadas de ello ¿esto qué supone? supone hacer una relectura de la Biblia supone hacer una revisión también de la experiencia religiosa que se nos ha transmitido ¿no? esa tradición que ha sido mayoritariamente contada por una mirada masculina y que nos falta lo que vamos descubriendo es que nos falta esa otra mirada femenina que quiere también completar esa tradición ¿no? y luego también en las relaciones eclesiales revisar qué es lo que está sucediendo en nuestras iglesias y de qué manera podemos mejorar que nuestras iglesias sean más santas ¿no? y menos pecadoras esto para los como expresión para los católicos muy importante bueno se trataría de esto ¿no? de descubrir que la teología es patriarcal no porque está escrita e interpretada por varones sino porque el sistema patriarcal ha puesto ha generado unos ciertos privilegios a algunos varones y eso ha invisibilizado ¿no? a las mujeres y a su experiencia religiosa y a otros colectivos de varones que tampoco han sido privilegiados esto nos hace daño ¿no? esto es una constatación de que nos hace daño pero no nos hace daño solo a nosotras hace daño a toda la comunidad en general porque esto por eso es un tema para todos ¿no? por eso esto sirve para también para los varones ¿no? porque nos hace daño a todos porque nos empobrece porque nos nos supone tener menos capacidad de dar respuesta a la realidad ¿no? entonces nos dificulta el ser el cumplir la misión que hemos recibido de Cristo ¿no? eso por un lado pretenden ¿qué pretenden las distintas teologías feministas? pues visibilizar el papel de las mujeres en la iglesia sería un elemento fundamental se puede hacer cada una en el espacio donde lo crea conveniente ¿no? algunas lo harán académicamente a través de la memoria otros lo harán en el contexto actual otros lo harán en la pastoral bueno yo creo que es encontrar el espacio ¿no? donde una encuentra esa forma de hacer de hablar de Dios y de transformar esa realidad para hacerla mejor ¿no? recrear una lectura creyente no hay desenmascarar yo creo que el primer elemento es esa crítica ese desenmascaramiento de las estructuras injustas que lo que hacen es sostener la exclusión ¿no? y bueno pues desde ¿dónde? pues desde la experiencia de los que sufren mayoritariamente mujeres mayoritariamente empobrecidas porque sabemos que uno de los grandes problemas del hoy actual es la feminización de la pobreza también dentro de las iglesias ¿no? esa invisibilización más real y desde los violentados ¿no? que mayoritariamente pues también son colectivos femeninos ¿no? bueno esto ya lo voy a pasar rápidamente por eso usamos esta herramienta que es una herramienta crítica que no es el fin si no sirviera habría que buscarse o inventarse otra pero por ahora no sirve y es una forma de observar la realidad yo puedo tener muchas formas de observar la realidad puedo elegir esta y hacer diálogo con otras con otras miradas ¿no? esto también lo intenta la teología feminista de hecho tiene un componente ecuménico y dialogante muy importante desde sus inicios y el énfasis que yo le he dado en la contextualidad va a estar siempre presente ahí ¿no? esas categorías y esa posibilidad siempre hablar de posibilidad de oportunidad ¿no? para generar una transformación creativa ¿no? de hecho Elizabeth Jure Fiorenza habla constantemente de esa imaginación creativa que no solo se puede aplicar al texto bíblico sino que también se puede aplicar a otras dimensiones de la teología y de la práxis cotidiana de ser cristiano o cristiano evidentemente es una teología incómoda ¿no? a la gente le incomoda se empieza a remover si estuviéramos en un salón ahora físicamente hay gente que estaría removiéndose esto es una constatación ¿no? porque desde arriba se ven muchas cosas y entonces la gente se remueve en el sitio es incómoda claro por el lugar donde se produce ¿no? si fuera cómoda no sería crítica no sería propositiva ¿no? la crítica y la proposición siempre es incómoda sino que se lo digan a Jeremías que siempre le echaban de todas partes ¿no? tiene un carácter interrogativo ¿no? cuestionador y eso pues nos debe animar a estar constantemente evaluando y creando formas nuevas ¿no? ahora yo creo que es un momento bueno para esa creatividad ¿no? estamos en un momento propicio para ello y para eso está este libro ¿no? y yo creo que porque nace además de un grito un grito que ahora se ha hecho visible en estas últimas décadas y que ahora es el momento por eso insisto repito ¿no? que este libro merece la pena ahora porque no es que sea algo nuevo sino que es el momento propicio para hablar abiertamente de ello ¿no? sin y generar diálogos siempre generando diálogo y generando un espacio de debate ¿no? y de intercambio yo creo que el intercambio con otras miradas es siempre útil aunque no estemos de acuerdo ¿no? ¿qué propuestas? ¿qué preocupa? pues preocupa evidentemente nos ha preocupado desde el principio esa relectura de la Biblia a la que dedico bueno pues una parte de la última parte del libro ¿no? esas imágenes de Dios que pueden ser a veces castrantes y que desde una relectura inclusiva con estas categorías nos pueden reconciliar también con ese Dios que es el Dios de Jesús ¿no? el Dios el Dios que nos espera el Dios que nos que sale a nuestro encuentro ¿no? que es el que verdaderamente en el que creemos ¿no? la eclesiología la la mariología que decía antes ¿no? lo que intenta es renovar ¿no? la la vida la vida de Dios la vida de Dios en la historia en nuestra historia en nuestra pequeña historia de lo local y de nuestra pequeña comunidad yo creo que el introducir elementos de perspectiva teológica feminista en nuestra pequeña comunidad siempre es un un momento de de florecimiento o genera momentos de de semilla y fruto ¿no? y eso de alguna manera nos libera a todos también a los hombres que que también necesitan generar un espacio nuevo donde definirse de otra manera y no desde el poder ni desde la violencia ni desde el control ¿verdad? sino desde otras de otras dimensiones que el varón también posee ¿no? desde el cuidado desde lo relacional y desde la experiencia de las mujeres como un elemento más que que es que nos ayuda ¿no? que es útil que tiene autoridad que tiene una palabra que decir etcétera tiene una metodología propia esta es la metodología que quizá casi todas utilizamos ¿no? desde desde esa sistematización que hacen Leti Russell y Suarez Fiorensa ¿no? desde una sospecha con estas categorías que hemos dicho antes eso nos permite deconstruir esas categorías aquí en España se le tiene mucho miedo a la palabra deconstrucción pero a mí me parece muy interesante aquello que dice Derrida de la propia palabra deconstrucción que él es uno de los artífices de esta palabra ¿no? que cuando uno deconstruye lo hace con respeto lo hace con respeto por aquellos elementos que están siendo analizados ¿no? no es una deconstrucción destructiva sino que como un pequeño y esto ya es una imagen mía ¿no? como un pequeño reloj que tiene sus sus piezas cada una cada una en su lugar ¿no? uno con respeto y con mucho cuidado para no perder esas piezas va deconstruyendo va desmontando para poder verlas en toda su dimensión ¿no? porque las piezas montadas solo ves una parte si la desmontas puedes verla entera ¿no? y eso ese respeto de la deconstrucción te permite después reconstruir ¿no? hacer una reconstrucción atendiendo a la realidad que uno tiene en ese momento y habrá piezas que a lo mejor habrá que limpiarlas habrá piezas que a lo mejor pues ya no sirvan y habrá otras que habrá que fabricar nuevas para que puedan incorporarse a una nueva construcción ¿no? esto me parece muy interesante entender que la deconstrucción tiene un componente de respeto y de cariño hacia la tradición que nos enseña y nos impulsa a generar esa transformación cuidada de la tradición ¿no? ahí es donde está la memoria hacer memoria ahí es donde está la proclamación ¿no? proclamar hacer memoria y ahí es donde está la propuesta a través de la imaginación a través de lo narrativo a través de lo concreto pero también volviendo ¿no? hacer una síntesis sin perder esa perspectiva integral que tiene también aunque sea contextual la teología feminista pero que tiene una mirada globalizante también ¿no? en definitiva por un lado pues trabajar lo que buscamos ¿no? y en esos últimos sueños que son los últimos apartados del libro lo que busco es un poco soñar ¿no? esto ya es un poco elaboración propia de todos estos años en la en la teología en mi pobre caminar en la perspectiva feminista ¿no? teológica feminista ¿no? trabajar para que desaparezcan las desigualdades entre entre vano y mujer a mí me parece que los necesitamos en el sentido de que también necesitamos que ellos hagan un trabajo de transformación personal y junto con nosotras ¿no? uno de los grandes descubrimientos del feminismo es que los que se necesitan nuevas masculinidades bueno pues eso también lo necesitamos en nuestra iglesia necesitamos cristianos y cristianas que caminen juntos ¿no? en esta transformación acabar con ese androcentrismo dominante ¿no? en la formulación de los contenidos de la fe yo creo que necesitamos una teología mucho más flexible y más abierta a nuevas formulaciones que no sean siempre las mismas imágenes donde lo femenino está sometido a lo masculino etcétera sino que hay otras formas yo creo que somos suficientemente creativos todos hombres y mujeres para generar otras fórmulas otras metáforas otros juegos del propio lenguaje que nos permitan una vivencia religiosa más inclusiva ¿no? un superar un cierto dogmatismo que permanece en nuestra forma de entender la teología y luego la práctica de ese decir de Dios al servicio al servicio de los intereses de algunos varones pero que no deberíamos ser parte de esta sociedad patriarcal sino que deberíamos ser abanderados de una sociedad inclusiva en realidad yo siempre he pensado que la iglesia debería ser ese ejemplo para muchos otros lugares culturales para demostrar que se puede vivir en igualdad y no lo hacemos mucho y luego participar en plena igualdad yo creo que aquí hay unas reivindicaciones eclesiales que podríamos enumerar en una lista larguísima que son necesarias dialogar hoy que es necesario decirlas yo creo que en los aspectos que vamos trabajando de la sinodalidad al menos en el mundo católico toda la cuestión de decir las cosas de decirlas con verdad va a ser un punto de inflexión importantísimo cuando empecemos a decirnos las cosas con cariño pero con verdad de cómo nos hemos herido y en qué punto estamos cada uno y qué necesitamos cada uno y cada una qué necesitan las mujeres de iglesia qué necesitamos superar romper transformar romper los silencios por ejemplo determinados temas de los que no se habla o que se dan por evidentes y no es así revisar las estructuras esto en la cuestión de organización eclesial muy importante no se trata solo de hacer cupos de las mujeres bueno pues ya tenemos una mujer aquí en este grupo sino cómo la estructura se transforma para que no tengamos que hacer cupos y luego generando también relaciones nuevas pues si habrá momentos en que habrá que pedir perdón y habrá que reconciliarse hacer procesos de reconciliación no tenemos esas estructuras porque no lo hemos hecho nunca bueno pues creémoslas hacerlas nuevas eso también es un signo de los tiempos entonces ayudarnos también con esa creatividad que muchos de los medios que tenemos ahora y nuestra capacidad humana y nuestro corazón humano nos lo permite y también revisar toda esa carga que decía del reloj que lleva mucho tiempo moviéndose de la tradición revisar esa visión de Dios el lenguaje que tenemos y proponer nuevos modelos nuevos modos de pensar de relacionarnos de expresarnos de vivir bueno yo creo que esto lo hemos visto ya ¿no? en el fondo es bueno es proponer una visión unificante de la existencia también de la dimensión religiosa ¿no? que esté incorporada a todo nuestro universo vital y pasar como dicen algunos ¿no? de esa ciudadanía a esa cuidadanía que nos permite mirarnos de otra manera ¿no? esto os resonará a la fratel y tuti pero claro es evidente ¿no? bueno yo os dejo aquí esta maravillosa foto que yo siempre utilizo cuando voy a hablar de la mujer en la iglesia y el foro es un poco difícil utilizo esta imagen que es de una fotógrafa estadounidense fantástica y siempre les hago la misma pregunta ¿no? si preguntaros ¿no? ¿qué iglesia queréis dejar para vuestras hijas y para vuestras sobrinas para vuestras nietas dependiendo de lo que os responda ¿no? respondáis a esa pregunta entonces pues hay determinadas cosas que tendremos que hacer y otras que no tendremos que hacer ¿no? otras que tendremos que intervenir y otras tendremos que transformar ¿no? y estas niñas pues bebiendo aire fresco me parecen que son un impulso del espíritu ¿no? entonces bueno os dejo con esta imagen y nada os animo os animo a leer el libro a regalarlo yo creo que es un libro que es útil para ordenar conceptos ¿no? y que bueno pues creo que puede ayudar a colectivos puede ayudar a la reflexión personal me parece que que andando en ese camino que es una de un camino colectivo ¿no? que es el que tiene detrás puede seguirnos impulsando pues como otras muchas publicaciones ¿no? hoy nos toca esta y mañana pues ya veremos dependiendo de la necesidad en ese momento que tengamos ¿no? muy bien muchas gracias pues bueno quisiera nada más simplemente decir una cosita que ahorita escuchándote me quedaba con decir bueno realmente es un trabajo que digamos accesible o que se lee fácil ¿no? pero que como bien dijiste tiene detrás mucho trabajo muchísimo trabajo y se reconoce de verdad ya en el momento de leer decir a pesar de que es una lectura sencilla digamos o una lectura accesible y que nos va metiendo en el tema es una lectura que verdaderamente tiene mucho como decías todo este contexto y toda esta sabiduría colectiva sí definitivamente se ve ahí y por eso creo que se aprecia mucho porque es un trabajo de conjuntar de recolectar de sistematizar etcétera ¿no? todos estos temas que como decimos son muy muy vastos pero que pues nos ayudan ¿no? a meternos al tema entonces y bueno y la otra decir también es precisamente esta invitación ¿no? esta invitación a deconstruir nuestras formas de relación social y eclesial ¿no? y como bien lo dices soñando con que lo eclesial sea también un referente para lo social ¿no? que es creo que lo que lo que en el cristianismo pues en muchas veces ha sido y como esta invitación y este sueño que nuevamente sea eso ¿no? esta propuesta que logre este digamos desde desde lo pues sí digamos desde lo cristiano desde el regreso hacer una una o convertirse en un referente para las formas de relación social ¿no? entonces este pues si les parece abrimos entonces el espacio me parece que a lo mejor vía el chat pudiera ser más fácil que pusieran ahí a lo mejor sus preguntas este para poderlo agilizar porque a veces cuando tomamos la palabra nos extendemos un poco entonces si a lo mejor quisieran ahí hacer sus este sus preguntas comentarios incluso bueno aquí ya hay también agradecimientos ¿no? todo lo que lo que quieran poner por ahí me parece que que puede ser vía el chat si están de acuerdo yo sí quisiera decir que que aunque que que la la lectura fácil es intencionada ¿no? a veces tenemos la sensación de que si no es una teología que no se entiende no es buena ¿no? y yo creo que la 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 propia el propio sistema la propia dinámica de la teología feminista eh es ser accesible ¿no? o sea ser una un lenguaje ágil y y suficientemente cercano eh para que podamos entender bien eh de lo que estamos hablando ¿no? de lo que estamos sintiendo tener palabras suficientes no siempre van a ser va a estar completa la explicación pero sí lo suficiente como para eh poder expresar lo que estamos viviendo ¿no? eh bueno a mí esto me parece fundamental yo creo que soy muy partidaria de que de que la teología sea una teología eh comprensible pues me preguntan ahí cómo se consigue en México eh por ahora a través de la editorial eh contactando con la editorial en su página web eh tendrían que deciros cómo cómo se llega o sea cómo llega por por supongo que por postal ¿no? por por dirección postal a a distintas partes de México ¿no? la editorial de San Pablo sí yo creo que hay sede en México de la editorial en general en la mayoría de Latinoamérica yo creo que tienen sedes y se puede se puede acceder allí y probablemente eh aparecerás en en el book pero pienso que más bien en otoño en otoño que es cuando empieza de nuevo el curso aquí en España y se relanzan también las publicaciones que han salido en verano pues tenemos más bien justo esto las preguntas sobre el libro la salud las felicitaciones pues yo sí quisiera hacer una pregunta fíjate que eh a mí me quedaba me hacía ahorita como un poquito de ruido cuando ponías ahí y bueno perdón dije que escribirla pero bueno pues ya tomé la palabra porque todo este sobre decías eh como eh decir este grito visible ¿no? como visibilizar este grito y yo pensaba también como no solamente visibilizar sino hacerlo audible ¿no? creo que se ha hecho también audible pero a la vez me dejaba como preguntándome bueno este lo audible este al final no es solamente el grito o sea que a veces ese es el riesgo ¿no? decir es un grito y entonces lo que escuchamos es un grito y no una voz y no un reclamo y no algo que trae detrás como toda una historia como ya bien nos decías y toda una realidad entonces ¿cómo hacer? ¿no? me parece audible si es un grito pero es un grito que tiene voces ¿no? entonces a lo mejor ¿cómo hacerlo audible? bueno yo creo que el grito tiene que ir acompañado de contenido o sea no puede ir no puede ir separado de un contenido organizado ¿no? no puede ser solo un quejarse o una crítica sino que tiene que ir razonada ¿por qué esa crítica? ¿desde qué perspectiva? ¿cuáles son sus consecuencias? ¿cuál es su origen? ¿no? y cómo se puede intervenir sobre sobre ese acontecimiento ¿no? yo creo que en ese sentido es audible como tú dices como metáfora ¿no? cuando realmente justificamos por qué estamos diciendo esto ¿no? y por eso es importante formarse o sea tener argumentos razonar sobre esos argumentos discutirlos no solas sino también en grupo ¿no? esto es fundamental ¿no? y a partir de ahí sacar conclusiones ¿no? ver qué conclusiones para nosotras en este momento son las que afloran y emergen y de qué manera eso se puede trasladar a una serie de propuestas a lo local o a la diócesis o en fin dependiendo del del lugar en el que nos estamos moviendo ¿no? esto es un ejercicio lento y a veces un poco complejo porque requiere un esfuerzo un esfuerzo un esfuerzo en lo cotidiano ¿no? o sea requiere que leamos requiere que conversemos requiere que oremos con la palabra y esa palabra también nos ilumine o sea ahí hay un trabajo más lento pero que yo creo que nos da razones nos da razones para decir queremos una iglesia de esta manera queremos una teología de esta manera creemos que la experiencia de Dios es mucho más grande y más amplia que lo que estamos viviendo aquí ¿no? ¿verdad? entonces yo creo que el grito debe ir acompañado siempre de ese trabajo de razonar comprender sintetizar ¿no? un montón de verbos ahí que nos ayudan también a organizar el trabajo ¿no? vale dice Maite Ayllón ¿hay alguna mención a las actitudes de la iglesia las iglesias que ha tenido hasta ahora con la teología feminista? bueno un saludo Maite porque hace muchísimo tiempo que no te veo un besazo grande hay una parte cuando habla al principio bueno hay dos momentos ¿no? al principio hay una parte un apartado donde he querido mencionar toda esta cuestión de la ideología de género que significa que es una expresión incorrecta terminológicamente hablando ¿no? y que como se está utilizando y como desde mi modesta opinión deberíamos utilizar esta expresión o no utilizarla no utilizarla ¿no? y como eso luego por otros colectivos se utiliza con otros fines y al final esta parte que os decía que era aportación más bien de mi experiencia personal hay como una especie de diálogo con lo que se nos ofrece como mujeres dentro de la iglesia y lo que sería lo que quisiéramos soñar ¿no? como como mujeres de verdad integradas en la iglesia ¿no? ahí es donde vas a encontrar también esa a veces dificultad ¿no? de diálogo entre la teología feminista y algo más institucional siempre desde una perspectiva o un marco más más patriarcal que es mayoritariamente lo que encontramos en muchos lugares ¿no? ahí es donde va a estar y da lo que intento también es dar respuesta a este en este enfrentamiento o en este desencuentro más bien yo los llamo desencuentros porque en el fondo yo creo que hay un elemento de ignorancia ¿no? o sea cuando decimos teología feminista no sabemos lo que decimos hay mucha gente que inmediatamente no quiere usar la palabra feminista incluso entre mujeres ¿no? no, no teología feminista no, teología de mujeres bueno pues cuando dices teología de mujeres estás diciendo otra cosa ¿no? entonces cuidado con esto hay como mucho miedo a utilizar esa palabra yo creo que a veces es por desconocimiento ¿no? entonces cómo generar del desencuentro un encuentro donde haya puntos en común yo creo que a veces es recurrir simplemente al evangelio ¿no? el evangelio que es el evangelio es inclusivo ¿no? es la buena nueva para los que están fuera para que para que hagan camino hacia hacia la fiesta ¿no? es la gran fiesta ¿no? de los excluidos ¿no? bueno pues las mujeres son excluidas pues es la gran fiesta para las mujeres también ¿no? esta es un poco la idea vale me pregunta en el libro mencionas cómo ser feminista y cristiana nos lo podrías decir de manera breve para invitar a ver yo digo en el libro y de verdad que lo repito muchas veces la pregunta que te hace todo el mundo ¿se puede ser cristiana y feminista ¿no? esto es lo que te hacen preguntas en los grupos o en las conferencias y yo siempre digo ¿se puede ser hoy cristiana sin ser feminista ¿no? si el evangelio y esto lo uno con lo anterior si el evangelio es inclusivo si el evangelio es inclusivo eso es el feminismo el feminismo no es el poder de las mujeres el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres entonces el evangelio es inclusivo por lo tanto hay una convergencia ¿no? ahí de dos realidades a distinto nivel la experiencia religiosa y la experiencia civil ¿no? la vivencia civil por lo tanto a mí me sale como cristiana ser feminista sí o sí ¿no? o sea sería casi como una obligación porque es la manera cristiana que nos sale de vivir entonces ¿cómo no voy a ser feminista siendo cristiana ¿no? o un cristiano me da igual si es varón o mujer ¿no? ¿cómo no voy a ser feminista si el evangelio me pide que seamos iguales ¿no? nos lo pide Galatas 3 ¿no? cuando Pablo proclama la igualdad entre hombres y mujeres libres y esclavos ¿no? y judíos y griegos ¿cómo no lo vamos a ser? me parece una obviedad pero claro no todo el mundo lo ve como una obviedad ¿no? en esta línea es lo que en el libro desarrollo un poco más me dice Lina me gustaría preguntarte sobre ¿qué opinas de las expresiones Dios es padre y Dios es madre? vale mirad nosotros yo que estoy mi especialidad es trinidad y dentro de de la fundamental todo el tema de los lenguajes ¿no? y yo trabajo mucho el tema de las metáforas ¿no? nosotros utilizamos grandes metáforas grandes metáforas para hablar de Dios Jesús usa una gran metáfora para hablar de Dios una metáfora revolucionaria que es decir que Dios es papá porque la palabra es una palabra popular un vocablo popular para mencionar al patriarca de la familia ¿no? no la usa cualquiera lo usan los niños ¿no? un adulto usando una palabra de niño para nombrar a un Dios innombrable ¿no? que no podemos nombrar su nombre ¿no? como símbolo de respeto es absolutamente transgresor o sea la metáfora de Dios es padre en el tiempo de Jesús es absolutamente transgresora por eso para nosotros significa claro pero han pasado 21 siglos y esa transgresión se ha ido cargando de otros significados ¿no? una relectura o una interpretación mayoritariamente masculina ha ido cargando la expresión padre de otros valores no del valor de la misericordia que queremos recuperar ahora sino del poder de la sumisión ¿no? del control de la violencia o del castigo ¿no? todas estas estas cargas que tiene la metáfora de Dios padre necesitamos descargarlas yo creo yo creo que nos sigue sirviendo ¿no? pero también hemos descubierto que no podemos utilizar en nuestro mundo plural que tiene gran cantidad de miradas de culturas de concepciones sobre la vida ¿no? una sola metáfora ese trabajo que hizo Jesús de transformar la forma de mirar a Dios ¿no? de relacionarse con Dios con una metáfora nueva a lo mejor nosotros podemos ampliar a bueno pues como por ejemplo hace Salimah Fag ¿no? a madre o amiga o amante o a compañero hay muchas metáforas que nos pueden se pueden ayudar a encontrar esa profundidad de la experiencia de Jesús al encontrarse con Dios ¿no? habrá que ver ¿no? cuando se usa una y cuando se usa otra ahí es interesante ver cuáles son nuestros nuestro lugar donde estamos usando esa metáfora cuáles son nuestros destinatarios por ejemplo yo que sé pues en la parroquia o en pastoral o incluso cuando uno está escribiendo teología que es lo que pretende decir con determinadas metáforas y yo siempre opino que la diversidad incluye más ¿no? cuantas más metáforas utilicemos más posibilidades hay que haya personas que se sientan identificadas con esa experiencia si solo uso una habrá pocas si uso muchas pues probablemente haya más personas identificadas y que entiendan lo que nos estamos diciendo unos a otros Natalia me dice ¿cuáles son las diferencias de la teología feminista hecha en Europa de la teología feminista latinoamericana? bueno yo creo que hay conexiones lo comento en el libro por lo menos en la teología feminista española con la que tenemos muchas conexiones simplemente por el idioma hay una una presencia de la experiencia liberadora ¿no? de la teología de la liberación que nos conecta pero es verdad que la teología española también bebe de la teología liberal de centro Europa de mitad de siglo la experiencia europea de las dos guerras mundiales y el tema del sufrimiento la teología de la cruz revisada etcétera marca también un estilo bueno un estilo que se que dialoga con lo que también recibimos de la teología de la liberación yo creo que esa es la peculiaridad de la de la teología española ¿no? quizá la teología latinoamericana me tenéis que decir porque yo creo que es que en ese sentido es o yo lo percibo y si no me lo decís porque a lo mejor me equivoco es muy rica en contextos ¿no? que a mí me siempre me seduce muchísimo ¿no? la la contextualidad de muchas eh culturas que conviven ¿no? la la indígena la que tiene procedencia afroamericana ¿no? ¿verdad? me parece que esa convivencia de muchos contextos hace a la teología latinoamericana feminista muy rica y a mí me seduce mucho me parece que eso en el contexto de España no existe tanto es más pequeño y tiene un formato diferente pero bueno todo es intercambiar yo creo que esta facilidad que tenemos ahora nos podemos ayudar a enriquecernos ¿no? me dice Lina ¿no? ¿podrías compartir sobre alguna mujer en la Biblia que te guste mucho y que pongas como ejemplo? bueno os voy a compartir un libro entonces que lo tengo aquí al lado y voy a aprovechar a mí me gusta mucho el relato de Tamar esta es otra colección que estoy ayudando a publicar de distintas autoras de distintas teólogas biblistas son casi todas creo que todas menos una o dos y estamos editando relatos están publicando sobre relatos de mujeres bíblicas o contextos femeninos dentro de la Biblia Tamar a mí me gusta mucho porque me parece que representa la teología feminista representa una mujer que en una situación de desamparo y de precariedad se fortalece desde su experiencia de Dios considera que su acción es la acción de Dios y toma cartas en el asunto y no es juzgada por Dios no es juzgada por Dios Dios la acompaña en algo que es totalmente transgresor que es saltarse la ley ella se se viste de prostituta se acuesta con su suegro se queda embarazada luego la no ahí no hay no hay ningún tipo de valoración moral por parte del narrador de por el escritor por el por el que escribe el texto lo que nos está diciendo es que Dios acompaña en ese proceso de restituir la justicia a una mujer que le ha sido negado todo me parece que en el fondo es buscar otro camino para llegar al mismo lugar que es volver a la comunidad y en el fondo lo que yo pienso que que buscamos cuando hacemos teología feminista es encontrarnos de nuevo con la comunidad con una comunidad mucho más santa me gusta como como personaje me parece y este librito está muy bien bueno yo creo que no hay más preguntas por aquí si alguna quiere hacer más hay agradecimientos os agradezco a vosotras el estar por aquí y nada pues eso animaros a pedir por favor a la editorial que lo saque en ebook para que lo podáis tener lo antes posible cuantas más peticiones hagáis antes va a llegar esto es como siempre hay que hacer como la la viuda impertinente ahí todo el rato esto es muy de la teología feminista ahí darle que te pego hasta que se consigue lo que una quiere esa viuda también es muy heroica es un personaje interesante bueno pues ahora quisiera nada más pasarle la palabra a rosa margarita para hacer el cierre rosa margarita la hermana rosa margarita que está en la sirme que como te decía este bueno hemos hecho tanto el taller como la presentación del libro de manera conjunta entre la cátedra y la sirme entonces rosa margarita muchas gracias muchísimas gracias silvia por todo tu aporte creo que es muy valioso tener estas visiones y estas experiencias de mujeres que van conjuntando y van haciendo pues una voz una voz en común creo que eso es algo muy muy valioso también me encantó la visión de esa de la diversidad que es el rostro de dios que se expresa de diferentes maneras de diferentes formas de pensar y eso es lo que nos va dando también una misión en la vida yo creo que eso es algo excelente muy valioso que nos compartes y pues gracias por animarnos a a seguir leyendo a seguir reflexionando a seguir creo que solamente así se va a ir haciendo el camino si nos atrevemos a dar nuestra palabra nuestra forma de pensar aunque sea algo diferente a lo que hemos escuchado pues mucho mejor entre más variado entre más variado entre más diverso sea yo creo que dios se manifiesta en todas las personas y pues es una excelente experiencia que nos que tú tienes sin duda y que vas compartiendo en tu reflexión y que ojalá que pues todas todas nos animemos a a seguir reflexionando no a seguir partiendo de nuestra misma experiencia de dios que vamos teniendo vamos haciendo la nuestra propia reflexión nuestra propia teología pues agradecemos muchísimo muchísimo el que el que hayas podido compartir con nosotros con nosotras y qué bueno que bueno en la editorial de san pablo pues está en todas partes entonces yo creo que es fácil conseguir este libro te agradezco muchísimo seguidlo porque os escucharán sí, sí, sí muchísimas gracias gracias